En este vídeo hablo de mi propia experiencia que es escasa y mi opinión personal que en un 99% de las veces estará equivocada. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Estoy gorda. Que sí, que sí, de verdad. Te lo prometo, de verdad, sí. Digo esto porque hay gente que lo tiene claro, especialmente los que insultan. Te insultan por la calle, te insultan por redes sociales, te insultan por YouTube... Sí, sí, por YouTube. Que yo lo he visto, que insultan por YouTube, ahí abajo, lo he visto. Respecto a este tipo de gente tengo poco que decir. La verdad es que te apetece devolverles el insulto y bajarte a su nivel. Pero siendo empática y asertiva, entiendo que quizás su comportamiento se debe a una triste vida que ellos tienen y que tienen que compensar intentando fastidiar al prójimo. Así que bastante tienen ellos con lo que tienen, con lo cual obviaremos a esa gente, ¿vale? Vamos a centrarnos en la gente que nos quiere, o que al menos es educada. Amigos, familiares y allegados diversos. Me ha pasado con frecuencia que una amiga esté viendo a otra persona gorda que está haciendo algo reprobable y entonces diga, ¡mira la gorda esa, qué mala persona es! Y cuando tú le dices, ¡mira, te agradecería que no utilizaras el adjetivo gorda para indicar si alguien es mala o buena persona! Tu amiga te mira con cara de... Y te dice, ¡no, perdona! Tú para mí no eres una gorda, para mí eres una bellísima persona, porque yo te quiero. Así que, por favor, no te sientas mal ni te sientas gorda, porque para mí no lo eres. ¿Perdona? ¿Pero qué me estás contando? Pues si tú no me ves gorda, haz el favor de irte al oculista, porque un día vas a ir por la calle y te va a atropellar un autobús de lo mal que ves. Pues yo no me siento gorda, yo estoy gorda, yo soy buena o mala persona independientemente de mi físico, yo no me siento mal por estar gorda, me siento mal por gente como tú y tus frasecitas de... No, es que para mí no estás gorda. No, es que eres de hueso ancho. No, es que eres muy alta. También hay otros especímenes que sí te ven gorda y les falta tiempo para recordártelo a todas horas. Esos no son como los que insultan, esos son peores. Son los de... Te lo digo por tu bien, porque te aprecio. Es que encima tienes que darles las gracias por su enorme preocupación por ti. Sus frases son... ¡Qué pena! Con lo guapa que eres y lo gorda que estás. ¡Qué pena! Con lo joven que eres y lo gorda que estás. Pero ¿qué tendrá que ver la belleza y la edad en esto? Otra frase. Es que te lo digo por tu salud. Claro, es que yo soy idiota y no soy capaz de ver que mis kilos son perjudiciales para mi salud. Muchas gracias por iluminarme. Otra de sus frases. Ya estás comiendo otra vez. No crees que esa cantidad que te has puesto es demasiado. Pero ¿cómo eres tan bruta? Cerda. Zampabollos. Inconsciente. Irresponsable. Esta gente es la que cuando te pones a dieta te mira con cara de... ¡A dieta, eh! ¿Otra vez? Ya, ya. A ver, ¿cuánto vas a durar esta vez? Porque es que eres una inconstante. En dos días te veo zampando otra vez. Ya verás. Porque es que tú no tienes ninguna fuerza de voluntad, hija. Y cuando recaes te dicen... Pero tú no estabas a dieta. Ya te la estás saltando. Pero qué poco amor propio tienes y qué poca fuerza de voluntad. Pero curiosísimamente llega el día que tú eres fuerte. Hay comida. Tú estás aguantándote con un esfuerzo sobrehumano. Y entonces llegan ellos y te dicen... Pero chica, que un día es un día, mujer. No pasa nada. Por un día no va a pasar nada. Venga, coge un poco. Anímate. Que cojas. Que cojas. Que cojas. Que ayer zampaste como una cerda. Y hoy es mi cumpleaños y no vas a probar mi tarta. Pero qué ofensa más grande. En fin, ya os podéis hacer una idea de cómo está el patio. Y obviamente no voy a ser una hipócrita. Claro que no me gusta estar gorda. Y por supuesto que intento hacer dieta. Pero no hago dieta por estar gorda, no. Hago dieta en primer lugar por la sociedad cruel. Que lleva 24 horas al día desde que nací. Lavándome el cerebro con que tengo que ser las 24 horas del día. Educada. Simpática. Agradable. No ser mal hablada. Etcétera. Y acompañar todas esas virtudes del alma. Con ser guapa. Estar arreglada. Maquillarme. Peinada. No tener un solo pelo en ningún lugar del cuerpo del cual la sociedad cruel rechace. Tener un cuerpo de Photoshop. Y todo esto con una sonrisa de oreja a oreja y salud mental. Y en segundo lugar, y el más importante, porque efectivamente ahí sí que estoy de acuerdo, es porque estoy gravemente enferma. Tras el tabaco, la obesidad es la enfermedad que más provoca cáncer y es responsable del 15% de sus muertes. El 30% de las personas en España son obesas, con lo cual tienen un alto riesgo de mortalidad. Y no solo por cáncer, sino también por enfermedades coronarias, diabetes, etc. Por suerte de momento, para mí no tengo nada de esto. Pero sí que tengo una hernia discal y mi obesidad me causa grandes dolores de espalda, también de rodillas y de tobillos. Y no digamos a la hora de andar 20 metros. Ahogo. Así que he decidido volver a ponerme a dieta por enésima vez y crear este canal para documentar todo. Voy a empezar por pesarme. Vamos allá. 124,6. Muy bien. Peso casi 125 kilos y me quiero quedar en 75. De modo que mi reto va a ser perder 50 kilos. También acabo de empezar a ir al gimnasio, porque por supuesto la dieta tiene que estar acompañada de ejercicio físico. Me encantaría que os suscribierais al canal, que es gratis y no engorda, que le des al like, que dejes comentarios, que hagas la dieta conmigo y todo lo que te apetezca. También me tenéis en Facebook y en Twitter. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.